¡Suscríbete! 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 En realidad, no, no dice que aguilillas de Harris o ratonero posto. Aves que nos llegan desde los Estados Unidos y que representan una excepción dentro del mundo de las rapaces. Habitualmente, cazadoras solidarias como mucho cazan acompañadas de su pareja. La aguililla de Harris, sin embargo, es un ave que se agrupa para cazar. Muy parecido a lo que hacen los grandes mamíferos como por ejemplo los lobos y los leones de derecho y la naturaleza es muy sencillo y el 4º el rey, el rey usualmente serán una pequeña o un pequeño mamá como por ejemplo un rave o un hér pero esta característica de los peces de los peces de los peces aún no se ha entrenado que los restos de los peces de los peces que estamos viendo hoy porque nos consideran como parte del grupo de hundida Hola a todos, los peces que se han producido en Europa en el principio de los 80's en ese momento, fue una revolución en el actual Fue un nuevo peces de los peces ¡Vamos a ver! 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 El arte de federía, debido a la facilidad de su manejo y a lo divertido de salir a cantar con ellas al campo, especialmente Conejo, que es su presa favorita. Bueno, pues poco a poco nuestras aguilillas van terminando esa pequeña vuelta. Puedo, les vamos a despedir con un pequeño aplauso. ¡Wow, time! ¡Say goodbye! Bueno, pues el maragú africano es uno de los carroñeros más conocidos en este continente y como pueden ver, una de las mayores aves en vuelo que podemos encontrar hoy en día juntados en el gran cóndor de los Andes y el albando del viajero. Un ave ya que salta su enorme tamaño, la nave domina la carroña, de verdad no se ha dado y deja que huitres, hienas y chacales se alimenten antes de hacerlo en la corticación. Un ave joven, firmó 12 años, puede vivir casi 30 años, es muy grande, 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 es muy grande y algo así, o bien, es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! y Y nosotros, tiene un pluma en la cabeza y en el cuello. Introduce cabeza y cuello en los cadáveres en descomposición para llegar a las vísceras, que son su alimento favorito. Bueno, pues estos buitres ciudadanos... ...de una manera bonísima. Vamos a llegar ahí a guardar, 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 a guardar... ...de un puerto de nombres dependiendo de su país de preferencia. ...de los bosques tropicales americanos. Un bicho con un vino sencillo de olfato, que lo ayuda a encontrar la carroña con facilidad a casi 2 kilómetros. Pequeño y sin fuerza para abrirla, al esperar aves de mayor tamaño que hagan el trabajo sucio. El copilote rey que tenemos por allí, en otro lado. Y finalmente hay un par de copilotes negros. El único de todos ellos es capaz de matar fresa, pudiendo matar con facilidad. Ganado recién nacido, huevos de tortuga, huevos de lagarto. Pero en todo caso, puede estar muy sencilla o fácil de matar. Pues en Mequina, we have a couple of South American homes. El best thing we have to explain about them, is that South America also has more closely related with the storms. Now with a real place of strength, but through a similar evolution, what kind of birds have occupied the same nature of the scavengers. So why are one of them in the old world, the others in the new country. But none of them have feathers in the head and neck, introduce head and neck in the carcasses to which the organs have been spent on the food. But the South American homes also have people of killing prey, a little tamper, is medieval. So why are we going to take a look at the fields of the carcasses, which is from a very young up to the next. We introduce each side and reach their organs as a speck that llega desde África, a continent that never abandona. Rather than fighting with the Ivory Cansky, they are as good as different ones with the birds. The birds are all the same time. The birds have no such as ants or the birds, they are heavy cows that have been supported in the summer, but they will take about 5 months to find the adult color. This is the most problematic mouse in our United States and is widely distributed by this country and especially abundant in Alaska where it is from its favorite source. que es el salmón, pudiendo capturar salmones de hasta 4 kilos, machos y hembras son del mismo color. Las hembras se quedan en el nido, protegiendo a los polluelos, los machos que son masquiteros. Ahí se nos va el joven pollo, de vuelta para casa, le vamos a despedir con un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.